Todas las voces toman, todas las manos toman, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la luz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Todas las voces toman, todas las manos toman, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la luz. Gracias. Muchas gracias. A little bit later. Bueno, cuando estés listo, Sandra. Estás presentando nuestras canciones y como una forma de reunir dinero para el damnificado del terremoto en Chile. Nuestra amiga Rosy va echado siendo lo que yo estoy hablando en español. Muchas gracias. Hola a todos. Estamos contentos de estar aquí. Estamos con Chilean personas. Estamos reunidos para fundraisas para las personas después del terremoto en Chile. Y estamos contentos de cantar algunas canciones de nuestro país. Solo los miembros del grupo hacen un asom en el PowerPoint. Puedes ver nuestro bello país Chile. Pero al mismo tiempo, vas a ver una foto después del terremoto en Chile. Puedes ver ambos lados de Chile. Eso es el antes y el después. Antes y el después. Nuestra segunda canción es una canción muy típica de Chile. Se llama Si vas para Chile. Te ruego que pases por donde vivir. Mi amada es una canción muy linda y chiquita. Está en la falda de un cerro y mi amada. La adornan las panas y cruza un estero. 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 Y si miras de lo alto hacia el pobre. Lo verás que lo vuelve un estero. Campesinos y gente del pueblo. Es el reino del encuentro viajero. y verás como quieren en Chile al amigo cuando desvanecerán. Si vas para Chile del ruido viajero le digas a él que el amor me recuperó.